Este sábado se realizó la caravana Corre con Alma, para hacer difusión y promoción a la carrera que se realizará el próximo domingo 23 de febrero, la cual será para recaudar fondos para la casa Amank, Michoacán. También se realiza esta actividad para conmemorar el día 15 de febrero, el cual está marcado como el Día Internacional del Cáncer Infantil. Elizabeth Contreras, directora general de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer en Michoacán, expuso que el 23 de febrero es la fecha en la que se tiene la décima edición de la carrera Corre con Alma, e hizo una invitación para que los interesados se sumen a esta causa. Dijo que es un evento que se hace para la procuración de fondos. Nuestra meta este año son 1.500 participantes, hasta el momento llevamos 800, sabemos que esta última semana es donde más inscripciones nos llegan, sabemos que también es quincena, mucha gente se está sumando. El donativo es de 320 pesos e incluye un kit con una playera, el número, un chip a quien lo requiera y el derecho a una medalla. Explicó y dijo que esta carrera se realiza debido a la organización de la familia Molina, particularmente de Ángeles Molina. Quien, a partir de una experiencia personal, quiso hacer una conmemoración a algunos de sus familiares, quien era una corredora maratónica y su mamá que padecía cáncer. Entonces esto lo motivó a hacer este evento, a resignificar todo este suceso para ayudar a los niños con cáncer. La directora recordó que el año pasado se presentaron 1.400 participantes, por eso este año la meta es de 1.500. Indicó que la carrera tiene cuatro categorías, infantil, 5K, 10K y para este año una de medio maratón, es decir, de 21 kilómetros. En el caso de la infantil se aceptan participantes de los 3 a los 12 años. Hay un reconocimiento a los 10 primeros lugares de cada categoría, indicó la directora, quien dijo que no se hace una premiación en efectivo porque es un evento con causa. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratín.